Dices Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Pero todo, todo es tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me haces daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca Y busca en un licor que aturca La curva que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curva Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso Lo ves la pena que me he ido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me haces daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca Y busca en un licor Que aturca La curva que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Cada vez que te tengo En mis brazos Que miro tus ojos Y escucho tu voz Y que pienso en mi vida En pedazos En pago de todo Lo que hago por vos Me pregunto ¿Por qué no termino? Con tanta amargura Con tanto dolor Si a tu lado No tengo destino ¿Por qué no me arranco Del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor Una herida Que es la cruz De mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Yo no puedo vivir Como vivo Lo sé Lo comprendo Con toda razón Si a tu lado Tan solo recibo La barga caricia De tu compasión Sin embargo Porque yo no grito Que todo es mentira Mentira tu amor Y por qué De tu amor Necesito Si en el solo encuentro Martirio y dolor Por qué Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir Por qué Amor Yo Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor Una herida Que es la cruz De mi vida Y mi perdición Porque Me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor Cada vez Y por qué Con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Y por qué Con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Ay Si no me querés